hola qué tal todos mis pollitos y mis pollitas en el día de hoy vamos a ver un videito con mi primera win en el br y como dicen mis compañeros yo soy el 007 0 bajas 0 contratos 7 muertes entonces es tanto así que hasta me grabaron el vídeo van a ver la cámara de juan manuel uno de mis compañeros de juego y ahí les dejo el vídeo battle royale marca un punto de descenso para tu equipo tú los guiarás evita el gas ve a la zona asegura para que emergentes ¡No! ¡No! ¡Parece! ¿A ver qué pavalean? ¿Déjate esto? ¡Por qué le sirve! ¡Qué perro! Objetivos listos, a trabajar! A la siguiente área, asegura el perímetro. ¡Ven! 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 Hostiles entrando al área. ¡Vigilen el cielo! ¡Ven! 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 ¡Hay gente cerca! ¡Hasta hay otra bandera! Información de reconocimiento asegurada. ¡Gran trabajo! ¡En marcha corporal! Extracción lista. ¡Vayan a la zona de aterrizaje! ¡Listo! ¡En marcha! ¡Casa acercándose! ¿Qué dice, Juan? A ver, puta. Voy como un carro, ¿eh? ¡Gonfren! 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 ¡Eh! ¡Que voy a hacer una tarjeta! ¡Que voy a hacer una tarjeta! ¡Ivadiste a los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡En marcha! ¡Aaah! ¡Casi la mochina! ¡Ese me dio a ceyo! ¡Viene con papas! ¡Era no la venga ahí abajo! UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Pasen la plata para yo comprarlo Dinero en el sol Ah, no, vamos a hacer la piccando Compro las armadas Lega de armamento aliado en camino Yo compro Esta cosa que la me hace ahí Esto es un pariste debajo del agua Yo les dejé plata, compré UAV y me avisa cuando lo tire Ey, no me reyes, yo me reanimo, no me reyes Yo me reanimo, esto es una misión Una misión Una misión ¿Qué hablas, parce? Ey, esto es una misión ¿Me escucharon? Sí, sí, sí ¿Es una misión? Sería la misión, papi De reanimarme varias veces Esto es una mochila, a ver Esto es un pariste En camino Ey, si tienes más plata Me presta más plata para reanimarme Necesito reanimarme a ver si ya van tres ¿Faltan tres más? No, ese Este man está loco Si queramos que... Si queramos que... Ahorrer la plata para otra cosa y... Y ya No, pero, o sea, si tenemos bastante Si tenemos bastante, claro No tenemos más cojo, somos pobres Es... Es garso ¿Qué? Acá es el mismo pulso Helicóptero en posición Bolsa lista para el depósito El contrato cumplido Se autorizó a tu mano Uy, que toda esa planta Dele toda la planta Este man El guarda, el eje Matica, papi Reanímese todo lo que quiera ¿Me puedo reanimar? Compartilita todo lo que quiera Gracias Compre una caja de placas UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Ahí está aquí En camino Yo me encargo Prenese ahí, prenese ahí Ya vengo Oh, mire, este man es loco Es igual loco, es el... Loco con... 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 Loca Contrataron a un loco Para este combo Tenes a nadie Mira eso Están aquí Vale, vale, vale Salen bomberos Eso le iba a decir Salen bomberos Hostílenlo Hostiles en el área Contacto enemigo Estrega de armamento Alian en camino No, señor Yo no me... No, pero... Yo ya estoy subiendo Está haciendo la... La automóvil Ya vamos para allá Ya vamos para allá Ya la hice Muchachos Péguense Porque nos dejaron Solín, solitos No, toca ir por el fantasma Está gay Pero sí Se fueron para otro lado Llamaron la caja y se fueron para otro lado No, no Ya voida Coz o la caja Al momento Espérenme Es una marcha Ar personagem Anden a un bari Por debajo del agua Pa-da ta-da-ta Y para agua Ta-ga-ta-da Que estoy aquí Bien Movimiento Lo Borja Se vamos a ver así pero el pollo tiene fantasmas y no hay un vehículo por aquí y yo también tengo fantasmas peguense, le chimba que hago playa loco ay, déjame placas ahí no importa enemigos en la zona uy papi pero yo, es que yo los estoy esperando, se pegan por favor ya vamos, ya vamos cuáles están reventes cuidado ubicación marcada tenemos un de atrás, tenemos un de atrás por favor cuidado, cuidado, cuidado ay, ayúdenme, acá ven hay gente aquí, acá ven ubicación marcada, adelante ubicación marcada, adelante faltan algunos, reagrupes en la zona segura van bien tocados sistema tropi desplegado uno sin chapas en camino en movimiento si, también con la de la izquierda vamos que no los veo si puede, marquera ah, yo con la franco yo con la franco, uno guardo, se remató se remató UAB aliado arriba, iniciando búsqueda estoy sin bala otro equipo otro equipo olvídenlo, no importa marque, marque, ¿para dónde está la gente? mira, ahí en esta tienda y un poco vengan por suministros es grosero tira la caja de blindaje, uno tira la caja de blindaje gracias hostiles en el área si, suban, suban acá estamos bien posicionados esa caja de que, la que colocaron allá la amarilla chapa hombre, ya tenemos chapa ya yo tengo chapa no, 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 voy por la chapa tenemos la chica en el pa' acá, Edgar si, ellos tienen que devolverse espera, ya me están andando ¿dónde dejaron las chapas? ah, ya, 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 sí, sí, sí calmación, calmación yo conduzco, vámonos está mirando para otro lado necesito balas, estoy sin balas no UAB enemigo arriba yo compro, yo compro ¿dónde hay una tienda? en la tienda de seis gente, ven ahí, ahí ¿alguno necesita esto? en la caja, en la caja del momento mira los hay, ven vendiendo el puerto contacto podría tener eso que necesitan está acá por aquí olviden lo que di veo movimiento contacto Ah bueno, se ve que es problema de todos Necesita bala de fútila, salte, yo tengo bien silencio Tengo... Estoy aquí, prepárense para avanzar Ahí hay 200 más Voy, voy, voy para las balas, estoy sin balas Tengo cero balas Ahí viene, ojo que vienen los del Gulag Voy La verdad feliz empezó Sí, felicidad UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Abatido Marcando nueva zona segura Alguien que baje y me reanime, por favor Vale, aquí estoy Vale, aquí estoy Se bajó, que es graciado Aquí hay munición de medio de talidad ¿Dónde está? Ah, ya se reió Gracias, señor Cobo Acompáñame, lo tiramos un sitio que está aquí solo Por aquí Hostiles entrando al área Vigiles ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Ya tiraron un ataque de guerra, hacemos otra parte ¡Vamos, no vamos a pasar! ¡Vamos, pasaron! ¡Vamos, pasaron! ¡Voy! ¡Vamos, pasaron! ¡Vamos, pasaron! ¡Vamos, pasaron! ¡Vamos, pasaron! ¡Vamos, pasaron! ¡Vamos, pasaron! No tengo municiones, Joe ¿De qué? ¿De qué te falta? De AR A, yo le di 210 a 1, hombre A, yo... Estas ardiendo terreno Vendedor por aquí, podría tener eso que necesitan Enemigos en la zona El helicóptero, no sé de verdad Atrás hay gente Enemigos en la zona Enemigos en la zona Enten para acá, enten para acá Yo voy a ser el conductor Yo voy solito y sin balas Esto es agonía Oye, no dicho que les iba a estar Bueno, vete, vete en la moto Eran ganado en la moto, me tienen que llevar a mi para comprar cajas de munición Para todos Solo cajas de munición Acá hay gente Abatido uno Abatido uno Cúbrete, cúbrete, tiraron una caza AAAAAA Por cierto Estoy sin balas, me voy solito Perro, no tenía balas jajajajajajaj El enemigo entrando en el área compré embarazo no menstruo, no menstruo ah ya para que ya se fue ala pala pala compré EvaV que no escucha a nadie el del helicóptero esta ancho de nosotros si ya estan de esta el helicóptero ¿Alguno necesita esto? Compra UAV, tíralo, tíralo UAV, allá arriba, iniciando búsqueda ¿Alguno necesita esto? No, es por este, por aquí Yo compro chapas, compro, compro chapas Encontré blindaje corporal A ver, compre más Yo la llevo aquí por si acaso, yo no estoy utilizando Aquí hay tres ¿Alguien necesita blindaje corporal? En camino Marca, aquí hay mucha gente, marca verde también ¿No es por marca verde? ¿Alguno? Sí, marca verde, que está más en zona ¿Alguien está ahí por aquí abajo? ¿Alguien está ahí por aquí abajo? ¿Alguien está ahí, One-Trix? ¿Estás muy bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí Sí, sí, sí Lo escuchamos, pero como muy lejos Como costeño, güey Casa acercándose, vea la nueva zona segura Encuentro ¡Muchachos! ¡Enemigos en la zona! Espalda, espalda, espalda por derecha. Espalda por derecha. ¡Entren a la casa! ¡Ahí me fue el rey! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Vamos! Me fue a revivir que ya se... ¡Contacto enemigo! Muy buena marca, broma. No tengo balas. ¿De qué te faltan? De fusil de asalto. Me dio un calibre por aquí. Me quitan. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me baje uno. Yo me le baje uno. Al mar me le baje uno. ¡No, no, no! ¡Siguen ahí! ¡Si me están disparando! ¡Ah, sí! Se fueron, se fueron. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha carro! ¡Vamos, vamos! ¡Que se bajaron en la tienda! ¡Vamos, vamos! ¡Fueron a revivir! Pero acá había tienda. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Estamos bien! ¡Abatió con Afranco! ¡No! ¡Cuarto con Afranco! ¡En la cabeza! ¡A la derecha! 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 ¡Ay, ya voy bien! ¡Hay un vendedor aquí! ¡Por si tiene en efectivo! ¡Sal igual! ¡Tenemos 900! ¡Esto tiene TROFI! ¡Esto pasa rápido! ¡No te lo siga! ¡No lo consigas! Ya lo que hay que abrir! ¡Ya lo que hay que abrir! ¡Carro! ¡Colocando carga! ¡Te bajaron! ¡Te bajaron! ¡Te bajaron! ¡Muy, bueno! ¡Buena! ¡Bien hecho! ¡Conté para acá! ¡Venga! ¡Túbal! 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 Sube un rápido, sube un rápido No, 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 fue un rápido La pelea terminó, área despejada Sube una bomba, una bomba Caza aproximándose, zona segura reubicada Necesito chambos Chambos, chambos, chambos Entrega de armamento aliada en camino A ver, suelte, suelte, suelte Dos mil doscientos, de eso no me alcanza para nada Una caja de chapas Es de la barca azul Muchas gracias señor UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Bien, muevanse Vendedor por aquí Quedas entre los seis y cinco Se va con tiro Asomate perro, asomate Uy, no llego Ah, parce, en la tienda En la tienda hay uno Vas con tiro Cuarto, marco No, 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 no Estamos adentro del círculo Prepárense para recibir al enemigo No, 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 no Tengo aquí dos Yo tengo aquí dos Los votos Compren las chapas Alguien es un chapa Tienen mil, mil platas Oún tienes blindaje Toda la parada de la vida Tengo que mirar por todo el ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Movimiento enemigo! ¡Oye, pues está haciendo toda la chapa! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Es que aquí... ¡Marca! ¡Gracias! Tengo una chapa ¡Vigilen a los lagos! Rese otra chapa ¡¿Vean a las nuevas zonas seguradas?! ¡No me haary Promiseeängen! Encontré un vendedor, vengan por su ministro ¡Tengo empresario y venga! Lo que... Ah, pues por eso estoy viendo ahí todo asomadito todo. Quedan menos de 10, está cerca. Aplicación marcada, voy. Acá que se va junticos, que se va mirando por todos lados. Ya tengo chapas, ya tengo chapas. Dinero en el banco. Dinero en el suelo. ¿Quién hay gente aquí? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está acá? Comprendido. Por aquí. Oh. Marca, voy. Voy. Contacto enemigo. Uy, en la cabeza. Si están fuera de la zona, mejor muévanse. Contacto. Uy, va. Está ganable. Acá estamos bien. Va sin placas. Va sin placas. Uy, no me va. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es tiro? Acá hay otro. Hostiles, mi área. Va a hacer chaleco. Va un tiro. Le falta un tiro. ¡Ey, duro las espaldas! Contacto enemigo. Espalda. Espalda. De la casa, de la casa. ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Aaah! 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 Yo tengo auto revivir Yo tengo auto revivir, está bien Estamos en la zona segura Buena Nos queda un equipo, nos queda un equipo y ganamos Un equipo, una persona, una persona y nos ganamos Una persona y ganamos Están por la izquierda, están por la izquierda Están por la izquierda que eran Si, si, si Acá está, aquí está Entonces No, no ¡Aaah! ¡Ah! ¡Jajajajaja ¡Que loco! ¡Que loco! Me gustó, me gustó ¡Ugar con el conseño! ¿Quién es mi? ¡Aaaah! ¡Jajajajaja! ¡Aaaah! ¡Rodin! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Arriba las constates! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira el candor! ¡Wheez! ¡Leguitos pasados! ¡No we gotta ask! ¡Uy! ¡Ecosmoyo! No papi, la partida no estaba grabada Yo la grabé todavía ¡Uy! Papi, me la envía y lo suba a Youtube, muchas gracias Me dice cero bajas 63 Parcel, sí, toca subirla Me llevan en coche No Destapese una cerveza, mi amor ¡Ah, no! ¡Qué alegría! ¡Aaah! Sí, agregue, agregue nada Como bien saben, este es un canal por Dios, por mi familia y por ustedes Muy agradecido con mis compañeros de juego porque ellos hacen todo por mí El hecho es divertirnos Como ven, parchamos toda la partida nos gritamos van a haber mucha censura pero pues, así somos nosotros no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo vamos a empezar a montar vídeo por ahí dos veces a la semana porque me voy a poner muy juicioso con la edición un abrazo, Dios los bendiga, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!